El día de hoy 15 de febrero El día de los enamorados, el día del amor o simplemente el día de San Valentín Es uno de los nombres que recibe este día Y su origen tiene varias teorías Pero ustedes saben que a mí me gusta dar siempre el que trae controversias No mames, la gente es indigna por todo Para conocer el origen de la fiesta de Lupercalia o Lupercalis Vamos a tener que remontarnos hasta la antigua Roma El filósofo Ovidio en su libro Fastos 3 Describía detalladamente como celebraban esta festividad en Roma En este libro, Ovidio sitúa las Lupercalias el día 15 de febrero La fiesta se celebraba en la cueva Luperca que estaba en el monte Palatino Pues se cree que en ese lugar la loba Luperca amamantó a los fundadores de Roma Rómulo y Remo Así que antes de hablarles de los Lupercales Tengo que hablarles sobre la fundación de Roma La leyenda dice que encarcelaron al rey Núbiton por su hermano Y fue despojado de todas sus cosas y su reino Este güey para quedarse con todo mandó matar a todos sus sobrinos Y únicamente se quedó con una sobrina Y el desgraciado la hacía vivir como virgen Para que no pudiera tener hijos que le pudieran arrebatar el trono ¡Que pase el desgraciado! Su sobrina Reasilva era tan hermosa que el dios Marte, el dios de la guerra Quedó fascinada con ella En mi pueblo le llaman enculados Normalmente porque les dan agua de calzón Pero el tío se la peló porque Reasilva y Marte tuvieron dos hijos Rómulo y Remo El tío quedó aterrado porque su reino estaba en peligro Y no por uno, sino por dos personas Así que el desgraciado nuevamente mandó matarlos ¡Desgraciados! Pero nuevamente el tío se la peló porque el güey que se exponía que los iba a matar No los mató, los puso únicamente en una canasta y los dejó en el río Tiber ¡No mames güey! Se parece al tipo rey Se dice que ahí cerca andaba la loba Luperca Quien al ver a los niños los llevó con ella y los crió como si fueran sus crías Cuando Rómulo y Remo eran más grandes La loba Luperca los llevó con un pastor que vivía cerca del lugar Quien los crió como sus hijos hasta que fueran hombres bellísimos e inteligentes Pero nuevamente el tío se la peló porque Rómulo y Remo se enteraron de su linaje y derrotaron a su tío Luego le regresaron el trono a Numitor Vivieron con Numitor hasta que este falleció y ellos dos se convirtieron en los señores de Roma Pasado el tiempo, por alguna razón, todas las mujeres en Roma habían quedado estériles Así que Rómulo y Remo consultaron el oráculo de la diosa Juno Y el oráculo le respondió Madres de Lazio, sean fecundas por un macho cabrío Y de este mito nace la fiesta de Lupercalia Algunos dicen que la diosa Juno se refería al dios macho cabrío Luperco Opa para los griegos, quien era el dios de la sexualidad masculina Pero lo chino estaba en cómo celebraban las Lupercalias Había un grupo de sacerdotes que se elegía cada año y se hacían llamar los Luperchi o amigo de los lobos Los ilustres sacerdotes sacrificaban a un macho cabrío y a un perro en el monte Palatino Con la sangre de los animales se pintaban la cara y con un ovillo de lana mojada con leche se limpiaban la sangre Los Luperchi cortaban en tiras las pieles de los animales y salían desnudos desde el monte Palatino Y azotaban a hombres y mujeres por igual en todo su camino Se supone que al ser azotado las personas se purificaban Los hombres se acercaban a los Luperchi porque creían que de esa manera aumentaba su sexualidad masculina Y las mujeres se dejaban pegar porque creían que de esa manera iban a tener más fertilidad Ridículas Ridículos Algunos dicen que al terminar de azotar a medio mundo todos se reunían en un banquete ofrecida a la diosa Juno Después bailaban, se divertían, cotorreaban y se la pasaban chido Pero otros dicen que los enamorados se metían al monte o incluso se iban al oscurito de la ciudad Y ahí daban rienda suelta a sus pasiones Como dirían mi Dani Luján, se están despidiendo Lo chido de todo es que todos hacían sus cochinadas en la calle Todos cruzaban, todos veían, pero nadie decía nada No que ahora uno no pueda hacer sus necesidades en el metro Y nuevamente gracias al cristianismo que se volvió en la religión oficial en Roma Las Lupercáneas fueron perdiendo poder La festividad duró unos años más hasta que en el año 494 d.C. el Papa Gelasio I la prohibió totalmente Años más tarde esta fiesta evolucionó para celebrar la muerte y martirio de San Valentín Ocurrida el 14 de febrero del año 270 Y eso es todo mis amigos, espero que les haya gustado este video Y si es así no olvides darle like, dejarme un comentario, compartir con tus amigos y suscribirte a este canal Que no te cuesta nada, pero a mi me ayuda muchísimo Cuídense mucho, yo soy Payohu, nos vemos hasta la próxima Adiós